Es uno de los artistas flamencos más personales de las últimas décadas y también uno de los más veteranos porque está celebrando sus 50 años sobre los escenarios. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues como a él le gusta, con una fiesta a lo grande en la que está muy bien acompañado y todo eso se ha recogido en este disco que tengo aquí en mis manos. No más recojo. Diego Carrasco, muy buenos días. Muchas gracias por venir esta mañana. Estoy encantado de estar aquí, que he tocado todos los días desde casa y hoy está aquí. ¡Ay, qué suerte! Muy bien. Pues fíjate qué suerte tener este disco y sobre todo 50 años de carrera, No más recojo. Eso de la jubilación tú ni te lo planteas, ¿no? Para nada, para nada, No más recojo. Y además muy andaluz, ¿no? Con acento andaluz, No más recojo. Bueno, ¿y cómo surgió la idea de No más recojo? Bueno, fue gracioso porque estábamos haciendo un trabajo en Madrid. Estábamos precisamente el año pasado haciendo una zambomba que estábamos haciendo en el Teatro de la Latina y apareció por aquí por los móviles un afiche de la primera fiesta de la bulería, que fue en el año 67, 967, y dijimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto es lo que vamos a hacer. 50 años entre familia, 50 años, ¿verdad? Entre familia porque sin darte cuenta te pegas 50 años. Yo no me he enterado y ya estaba 50 años en la música. Y menuda familia porque has hecho un equipazo para este disco. Tienes colaboradores de la talla de Estrella Morente, Alejandro Sán, Miguel Río, Javier Ruibal, Macaco, Silvia Pérez Cruz, gente muy variada, pero todas de mucha calidad y de mucho nombre. Todas de la Champions. Todas de la Champions. Es una Champions lo que has organizado para este disco. Y ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Bueno, el proceso ha sido una cosa maravillosa. El tiempo que hemos estado juntos, lo que hemos compartido, los momentos, las risas, las horas de ensayo, precioso, precioso. Ha sido una aventura muy bonita y sobre todo el poder estar con los más grandes, que ya es difícil, y reconocer cosas que hemos estado haciendo. Yo creo que estoy como un niño chico con los zapatos nuevos. ¿Y la elección de la canción de cada uno, la que interpreta cada uno contigo? ¿Cómo ha sido? Sí, pues mira, algunas. Nosotros en principio planteamos, depende de las características del artista, estábamos enseñando algún tema y ellos de por sí, yo te puedo garantizar que han dicho, no, yo quiero este tema, guárdamelo, porque a lo mejor hablábamos con Alejandro, que estaba en Miami, o con Calamaro, que estaba en Argentina. Y no, yo quiero este tema, yo quiero, con Macaco, no, no me cambia el tema, yo quiero, yo soy marinero. Ellos de por sí han elegido sus temas. Fíjate a todos los artistas que estamos nombrando, la importancia que tienen todos, cada uno en su género y en su estilo, pero me consta que hay mucha gente que se ha quedado también en el tintero y que estás ya planeando otro nuevo disco. Bueno, la verdad que sí, es una pena porque, bueno, ya no podíamos hacer más, hemos hecho dos y se han quedado algunos fuera, algunos compañeros de mucho calibre y a ver qué es lo que nos inventamos. Algo habrá que hacer, ¿no, Diego? Algo nos vamos a inventar porque está en la tarta solo 50, a ver, esperemos, otros 50 no sé yo si... Bueno, para los 60, para los 60, ¿no? Hay que llegar a otros 50, para los 60. Hay dos fechas claves para conocer más, no más recojo. Son el 11 de noviembre, si no me equivoco, en el Teatro Villamarta de Jerez y el 29 de noviembre en el Teatro Nuevo Pueblo de Madrid. El arranque tenía que ser en Jerez, eso está claro, ¿no, Diego? Bueno, yo decidimos de que fuera en Jerez la tierra y sobre todo porque la mayoría de los temas y de todo lo que hemos estado haciendo se ha fragoado ahí, así que había que darle a Jerez su punto. ¿Y cómo es actuar en la tierra? ¿Da más nervio o se siente uno más en familia o cómo es la cosa? La tierra es... bueno, yo no soy un partidario, la verdad, te lo digo sinceramente, porque Jerez es rico en artistas, es rico en... Todo el mundo sabe cantar, todo el mundo sabe bailar, todo el mundo... Así que no hace falta que seas artista ni que te dedique a esto, sino en cualquier lugar, en cualquier casa, en cualquier familia hay alguien que siempre canta y lo hace muy bien, mejor que yo, seguro. Así que... pero bueno, la profesión es otra cosa y subirte a un escenario, para mí el escenario es el sagrario y saber subirte, que son muchos años, hay que hacerlo con mucha delicadeza y lo haremos allí en Jerez como... Lo haremos muy consciente de dónde estamos y con quién estamos. Que digo yo que estarás muy bien acompañado en los escenarios, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, por eso lo hacemos ahí, por eso lo hacemos. Sí, estoy muy contento, estamos muy contentos, porque encima, aparte de participar aquí en el disco, vamos a ser posible, porque hacer un disco y que no te vean y que no vean lo que hayas hecho, me parece a mí una cosa muy fría. O sea, yo creo que lo importante es hacer el disco y hacerlo en directo para que la gente vea y se llene de lo que hemos estado haciendo y que vean que es una cosa seria y sobre todo que es una cosa muy flamenca, muy improvisada, que es lo que tiene el Flamenco. De Jerez también es el artista que ha hecho la portada del disco, Juan Ángel de la Calle, y es un artista que es una portada que ha dado que hablar, ¿no, Diego? Ha dado mucho que hablar, por lo tanto. Se ve unos masáis con unos trajes con lunares, a ti se te ve un palmo por encima de la tierra, con tu salto y con tu pose. Sí, un poco el levitado o algo así, ¿no? ¿Tú te lo esperabas así? No, no, todo lo contrario, porque el amigo es un gran pintor y además tiene unas ideas muy lindas. Y me dijo, yo me voy a hacer cargo y te voy a sacar como tú eres. Y mira dónde me ha metido, en el follón que me ha metido, con el astronauta. Con el astronauta, ¿verdad? Que está aquí también. El Santiago, ¿no? El Samay, con el Samay, el Santiago, exacto. Santiago, porque tú eres del barrio de Santiago. Hombre, encantado. Bueno, te llaman el rey del compás. ¿Eso se nace o se aprende? ¿Se nace con el compás o se aprende? Yo creo que se nace, yo creo que se nace. Eso es un regalo de Dios, un regalo que Dios te da y depende de... De donde nazca, en la familia que nazca, en el barrio que nazca, el vinito que te tome y todas esas cosas, pues van influyendo. Y es un regalo, es un regalo de Dios. La persona, cada persona nace con su biorritmo y si nace en una tierra con ese sol y con ese vino y con ese ambiente y con esa alegría, pues lo va desarrollando sin darte cuenta. Y te defines como cantautor gitano. ¿Qué te gusta más? ¿La composición o estar al cante o al toque? Es complejo. Me gusta porque de alguna manera es un compacto entre varias cosas. Cuando coges la guitarra, es tu alma, porque la guitarra es tu alma. Empiezas a componer y cuando escuchas los temas en la voz de otra persona, de otro artista, o se hace de los niños, que eso es lo que más me gusta. Cuando un tema lo cantan los niños, te queda una paz por dentro y dices, por lo menos, dejas un mensaje o he hecho algo que le sirve a la nueva hierba que viene. Así que componer yo creo que es lo que más me gusta. Por eso me denomino yo solo, me denomino así, cantautor gitano andaluz, porque cantaor no lo soy, nunca lo he sido. Cantautor gitano andaluz. Y después de 50 años de carrera artística, Diego, ¿cómo se siente uno cuando vuelve a enfrentarse a un nuevo disco, a un nuevo escenario, a una nueva actuación? ¿Pesa en esos años o no? Bueno, yo soy una persona muy inquieta y además yo siempre estoy haciendo cosas, yo siempre estoy haciendo cosas, no me paro, no me quedo en casa con el mando a distancia, no. La verdad que no, siempre estoy rodeado también de niños, de jovencitos, porque la mayoría de los niños que vienen conmigo son mis hijos y sobrinos, y ellos son grandes músicos, y con ellos me motivan y siempre estoy, siempre estoy haciendo alguna cosa. Y tiene, muchas veces tiene el encargo de componer para otro, siempre, siempre hay algo. Ahora estoy ahí pendiente también para hacer un disco a Estrella Molente, a Rafael de Utrera, también tengo una... Siempre tengo cosas ahí pendientes, asignaturas pendientes, que hay que dominarles, hacerlas y eso... Eso es lo que te mantiene vivo, ¿verdad? Exacto. Y en todos estos años también habrás vivido un montón de cosas y habrás tenido un montón de experiencias. ¿Te quedas con alguna en especial o no? Bueno, bueno... Difícil es decir, ¿no? Es difícil, es difícil, porque he tenido la gran suerte de estar con mucha gente, he estado con los mejores prácticamente, desde pequeñito, desde pequeñito que empecé con mi guitarra he tenido la suerte de tocarle la guitarra a los grandes pilares, los más grandes pilares del mundo del flamenco. Y eso es algo que incluso, hasta el punto que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando empiezo a componer o a hacer otro tipo de cosas, tengo que beber, volver a la fuente, volver a los pilares para llenarte de energía y para llenarte de sabiduría. Y luego, pues, hacer cosas bonitas que te gusten. Sí, yo creo que cada momento, hemos tenido momentos más roqueros, hemos tenido momentos más pop, momentos... Ahora estoy con los niños chicos, como yo les llamo, que son los discis rapes. Ahora estoy metido con el rap, estoy ahí. A tope, explorando siempre, cosas nuevas. Una ensalada ahí de cosas, pero ya... Bueno, pues, no más recojo el nuevo disco de Diego Carrasco, con actuaciones el 11 de noviembre en el Teatro Villa Marta de Jerez, y el 29 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. No te recojas nunca, Diego. Anda. Estamos encantados de tenerte con nosotros y de seguir disfrutando de tu arte. Encantadísimo, encantado estoy yo, y no me voy a recoger, pero tú vas a estar aquí y no te voy a recoger tampoco. No, yo me quedo aquí, y mañana seguiré, bueno, mañana no, que fiesta, pero el jueves también. No, mañana no, y dentro de 50 años también me hará que ir. Ojalá, ya me darás la clave, va a durar 50 años. Claro que sí, ahora estoy como si dentro de nada no te enteras y ya estás ahí. Muy bien, Diego. Y que sigas así de guapa y de bien, que estamos muy bien informados contigo. Muchísimas gracias, gracias y muy buenos días. Igualmente.